Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de noviembre de 2022, con horario para la Ciudad de México. Aquí vamos, el 1 de noviembre a las 0.37 horas, la luna presentará su fase de cuarto creciente, la cual ocurre cuando la luna yendo de luna nueva a luna llena se ubica entre la Tierra y el Sol, formando un ángulo de 90 grados respecto a la luna imaginaria Tierra-Sol. Para el 8 de noviembre a las 0.02 horas, la luna nos mostrará su fase de luna llena. En esta fase el brillo lunar es muy intenso, por lo que no recomendamos la observación de accidentes lunares, salvo algunos cráteres radiados. La mañana del 11 de noviembre nos trae la conjunción entre nuestro satélite natural, la luna, y el planeta rojo, Marte. Esta conjunción ocurrirá a las 7.46 horas. La luna estará al sur de Marte, en dirección a la constelación de Tauro. El 8 de noviembre, desde las 3.10 hasta las 6.49 horas, se producirá un eclipse total de luna. Este fenómeno astronómico tendrá una larga duración, pero su máximo se alcanzará a las 5 horas, hora del centro de México. Si el cielo está despejado, le recomendamos su observación. El 14 de noviembre, a las 0.39 horas, la luna alcanzará su apogeo, su mayor distancia con respecto a la Tierra. En esta ocasión será de 404.000 kilómetros. Debido a este alejamiento, el tamaño angular de la luna será de 29.50 minutos de arco, por lo cual nuestro satélite se verá ligeramente más pequeño de lo usual. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!